Bueno compañeros, ya es oficial, finalmente podemos respirar tranquilos después de tantos años de espera, de tantos personajes miados y de tanta tensión sexual homoerótica, por fin todo el manga de Sonofogger ha sido adaptado al anime. Y por supuesto que sí, se ha roto el internet. ¿Qué tal os encontráis, Aramanbiches? Espero que muy bien. Y estoy seguro de que así es, porque hace escasos días para cuando veáis este vídeo, aunque yo vi el final de la temporada ayer, ya habréis visto esta conclusión, que a mí siempre me ha parecido muy satisfactoria. Si algo tiene, el final de Sonofogger es eso precisamente, que es extremadamente satisfactorio, razón por la cual a muchas personas les hubiera gustado que la obra acabara ahí por completo. Pero ya llegaremos a eso, no construyamos la casa por el tejado. Lo primero a destacar es que a uno le hace muy feliz el ver cómo ha evolucionado la calidad del anime de Baki desde 2018 hasta ahora. Puede que muchos no lo hayáis notado realmente por todo el tiempo que ha transcurrido, pero si nos remontamos al arco de los reos en Baki, nos vendrán algunos recuerdos no tan gratos. ¿Sí o no? Midorian en el CGI más de 3 pesos que he visto en mi putísima vida. Muchos ya se habrán olvidado de aquel CGI ultra super pitero que se usaba al principio y que obviamente dejó de utilizarse primero porque se veía mal. Y segundo porque Netflix vio que Baki no era un anime cualquiera. Baki ha sido un fenómeno, le duela a quien le duela. Baki ha sido de esos poquísimos pero poquísimos animes que han logrado romper la indestructible barrera de su propia comunidad, la otaku, y han trascendido a lo que se conoce como el mainstream. Es decir, que personas de fuera de la comunidad otaku o friki conocen o han visto Baki. Muy probablemente si vas con tu compa el exitoso, es decir, el que no ve anime, y le empieces a preguntar por animes, no conocerá ni uno fuera de los típicos Dragon Ball o One Piece. Pero si le mencionas a Baki, ahí sí te dirá, oh claro, el anime de los tipos mamados y los memes de TikTok. Y ahí está. A pesar de que Baki sí tiene movidas extrañas como los malditos miados, e incluso la narrativa de la serie, siempre lo diré, se me hace algo extraña en ocasiones. La forma que tiene Itagaki de contar su historia muchas veces es algo confusa, pero a pesar de todo, esto no ha impedido que su fama se extienda hasta el cielo. Al final es un anime fácil de digerir, va de tipos ultra megapoderosos teniendo peleas callejeras. Y el eje principal de la trama es simplemente un chico que quiere vengarse de su padre por convertir en Chocapic a su madre con un abrazo de oso. En su simplicidad creo que está también su magia y su fórmula del éxito, claro. Gracias a todo esto, Netflix comenzó temporada a temporada a mejorar la calidad. Supongo que inyectando más capital y presupuesto en general en el estudio de animación asignado. Y aunque, seamos sinceros, el anime no esté a la altura del manga, sí que la mejora y el esfuerzo es notable. Es lo que tiene cuando un producto es exitoso y se busca escalarlo aún más. Y sobre todo, mucho presupuesto en los miados. En cuanto a la trama en esta parte de la historia, al ser una conclusión de un manga, se toma su tiempo. Luego de salir del arco del maltrato animal, o sea, el de Pickle, entramos ya en este donde desde el vamos, el eje principal y el objetivo de todo es ver a Baki y a Yujiro pelear. Por lo que es un arco totalmente único, mucho más pausado de lo que estamos acostumbrados en esta obra. Casi nostálgico, diría yo. Teniendo un Baki atormentado por las dudas, el cual ya no sabe ni por qué hace lo que hace. Si por odio a su padre, amor a su madre, si por sí mismo, si por todo a la vez, no tiene ninguna certeza. Solo sabe que lo quiere hacer. Y el punto es que entiendo por completo a Baki. No es solo que haya pasado mucho tiempo y muchos temas hayan quedado más claros, sino que también, tanto Yujiro como Baki, de por sí, han cambiado muchísimo. Lo primero es lo obvio. La madre de Baki era una basura, pero una basura como no os lo podéis imaginar. Un monstruo que trató a su hijo como una mera herramienta desechable, que solo existía para satisfacer el horrible apetito de su padre. Emi era una simp sin remedio y sin escrúpulos, que estuvo totalmente de acuerdo y apoyó el convertir la vida de su hijo en un infierno. Y si bien esto no es justificable para lo que Yujiro le hizo, sí que hace que Baki, ahora que ya es más adulto y tiene una visión más crítica y más analítica de las cosas, dude de si su madre realmente merece una venganza o no. Estas dudas son muy notorias en Baki, e incluso Baki llega a hacerse la pregunta de si su padre lo hizo por su bien. Si papeó a su madre para ayudarle. ¿Y cómo sabemos esto? Es muy fácil. En una de las múltiples reuniones que Yujiro y Baki tienen en casa del hijo Hanma, Baki se arma de valor y le pregunta a su padre que por qué mató a su madre. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que obviamente Baki tiene dudas con este asunto, porque en teoría Yujiro simplemente hizo esto para provocar a Baki y para quitarse a una molestia de encima. Nada más. Pero si Baki se lo replantea es porque algo más se huele en todo este asunto. Y la reacción agresiva y esquiva de Yujiro también lo dice todo. Yujiro se pone de los nervios al notar que Baki sospecha algo con este asunto y decide no responder. A pesar de que la respuesta podría ser muy sencilla. Luego en cuanto al tema de la acción, aunque tenemos algunos combates puntuales, como Baki contra el rubio crack subordinado de Hanayama que conocemos desde el arco de la arena clandestina. Un personaje bastante entrañable. E incluso tenemos la subtrama del Retsukaiyo boxeador. Mirad, pequeño inciso. No quiero pelearme con los fans de Retsukaiyo. Yo quiero mucho a mi chinito autista. Pero lamentablemente, cuando el arco que tenemos ante nuestras narices es la conclusión de Sonofogger. Permitidme el lujo de que un arco literalmente de Retsukaiyo aburrido yendo a boxear para comprobar que el boxeo no es para tanto me sude la polla a niveles cósmicos. Sí, tuve una pelea buena y tal, pero lo siento, no es el momento. Me chupa un huevo. Genial si os gustó y eso, pero yo estaba con la cabeza en otra cosa. Como decía, que aunque tenemos todos estos componentes, realmente existen para que simplemente no notemos la trama excesivamente pausada. Sé que como he comentado, el eje principal aquí es la relación padre e hijo de Baki y el ogro. Y él como todo ha cambiado con los años. Y no es solo el asunto de Emi, es que además está claro que Yuhiro en todo este tiempo se ha suavizado una maldita barbaridad. El ogro a inicios de la obra no tenía ningún maldito sentido. Era un monstruo totalmente descontrolado, mataba porque sí, atacaba porque sí, hacía sufrir a los demás porque sí. Era auténticamente un demonio. Se sentía que simplemente hacer maldades le divertía y le satisfacía, daba terror realmente. Un maldito psicópata al que no le importaba nada ni nadie aparte de sí mismo. Pero parece que algo ha cambiado en este hombre. El hablar con otras personas, ver a su hijo crecer y mejorar, observar al resto esforzarse en su progreso y casi sin querer estrechar lazos con otras personas. Han hecho que Yuhiro no se parezca en nada al de antes e incluso es notorio que actualmente a veces Yuhiro exagera su propia personalidad para verse más intimidante y para que el resto no note que ahora es mucho más tranquilo. Pero no logra engañar a las personas que le conocen un poco. Es por eso que a Baki ya no le repugna en absoluto su padre, porque ha notado los cambios. Y por eso ahora Yuhiro tiene algo tan extraño en él como lo son amigos. Yuhiro tiene amigos cercanos, el militar Strydom se hace llamar amigo del ogro e incluso tienen reuniones puntuales y combates periódicos cada poco tiempo donde el militar intenta ganarle en un combate al ogro. Oliva, el desencadenado, también se ganó el respeto de Yuhiro por lo impresionante que fue al conocerlo en Vietnam, además de que se llevan muy bien. Y el más reciente, Dopo Orochi, el cual aparentemente también se ganó el respeto del ogro luego de su combate en la arena clandestina hace muchísimo tiempo. Ahora pasean juntos, van al bar a tomar juntos y hablan de temas profundos. Ambos son padres y empatizan mutuamente a la perfección. E incluso Yuhiro conoce bien a Dopo. Fue por eso que se papeó a Katsumi en la primera parte de la temporada en la jaula de Pickle, porque Yuhiro conocía bien lo que Dopo pensaba. Yuhiro ha cambiado, al igual que su hijo, y ambos son conscientes de ello. Es por eso que este combate es tan especial. Y aunque esta parte de la historia tampoco es perfecta, como la necesidad de Itagaki a estas alturas de demostrarnos 500 veces que el ogro es invencible. Que sí, Itagaki, que ya lo sabemos, llevamos 50 mangas tuyos ya siendo conscientes de que Yuhiro es el más poderoso. Suéltame el brazo, por favor. Esto lleva a escenas que odio, como Yuhiro humillando a Oliva tan solo para demostrar una vez más lo fuerte que es Yuhiro. Algo que no me gusta porque deja en mal lugar a Oliva otra vez, siendo de los personajes mejor escritos que tiene Itagaki. Pero bueno, allá él. Pero el caso es que fuera de problemitas puntuales, esta parte de la historia es súper bonita y, por qué no decirlo, bastante profunda. Ya que te genera dudas constantemente de por qué Baki y Yuhiro hacen lo que hacen a estas alturas. Y es que no existe una respuesta clara. Simplemente los acontecimientos desembocaron aquí. Las antiguas inscripciones en piedra, el linaje Hanma, lo de Emi. Demostrar a tu padre de lo que eres capaz o incluso simple y mero ego personal. Da igual. El punto es que tiene que ocurrir. En cuanto al combate, pues, ¿qué decir? Es un festival de emociones que va escalando poco a poco, comenzando como un padre castigando a su hijo cuidadosamente para terminar con un combate casi a muerte. Podemos ver un Yuhiro mucho más humano. Incluso conociendo cómo de niño fantaseaba con pelear contra dinosaurios. Haciendo Baki, su hijo, su sueño realidad una vez más. Con lo del Triceratops. Y es que de eso se trata. Yuhiro ama a Baki tanto que ni él mismo se lo cree. Su hijo es el mayor regalo que jamás ha recibido en la vida. Ni todo el dinero, mujeres o posesiones materiales se pueden comparar a lo que el joven hijo es capaz de darle. Baki es totalmente el mundo de Yuhiro. Tan hermoso fue este combate a su manera que incluso Jack no se aguantó. Y le vimos totalmente devastado, frustrado por no poder ser él el que estaba en la posición de Baki. Mostrando aquí que igual para este punto, Jack tampoco hace lo que hace por su madre, sino en parte también por sí mismo. Muy rollito Walter White, lo de los hermanos Hanma, todo se ha dicho. Por eso de hacerlo todo, por la familia y tal, quiero decir. Tuvimos un montón de momentos entrañables aquí y fanservice del bueno, como la aparición del jodidísimo Yuichiro Hanma, diciendo que Baki podía vencer a Yuhiro. Un poco copiumeso, pero los ánimos es lo que importa. Y aquí ya toca hablar de lo que comenté al inicio. La conclusión de este combate es sencilla de entender. Ambos ganaron. Yuhiro tuvo lo que buscaba, un reto. Diversión, sentir dolor, ira, preocupación, tensión, adrenalina. Encontró todo eso en Baki, y por su parte Baki pudo hacer feliz a su padre, demostrando finalmente que su potencial apenas está comenzando. No importa quién ganó o quién perdió al final, porque esto no era un combate, no era una pelea. Era una cena entre padre e hijo. Fue la forma más Hanma de demostrarse mutuamente que se aman con locura. Y su choque final de manos es la cerecita sobre el pastel. Esto hace que mucha gente crea que este era el final adecuado para la historia. Y puede ser. Total, todo lo que vino después no es la gran cosa. Musashi es cool, pero tampoco es como que su arco te vaya a cambiar la vida o se vuelva tu arco favorito de Baki o algo así. No lo creo. Yo pienso que la historia aún puede dar para más. Al menos, por ejemplo, con Jack, que no tiene una conclusión satisfactoria aún. Aunque con el nuevo manga de Baki y Ragen parece que Jack va a tener muchísimo protagonismo. Por cierto, pronto subiré vídeo hablando sobre este manga, no os preocupéis. Pero es que incluso yo creo que todos queremos que Baki acabe superando de verdad a Yujiro. Está difícil, pero no sé. A mí sí me gustaría que Baki se acercara más realmente al poder de su padre. Porque es claro que aún se encuentra extremadamente lejos de él. De cualquier forma, el final de este manga sí que es de los mejores que uno podría ver. Eso sí, y mentalizándoos para no tener este tipo de pics a partir de aquí en el anime. Cuando empiecen a adaptar Baki Dough y luego Baki Dough 2. En fin, y eso fue todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Sé que muchas cosas se quedan en el tintero y que ha sido un vídeo bastante superficial, por llamarlo de alguna manera. No he llegado a profundizar mucho en nada concreto. Pero es que como me ponga a hablar en profundidad de ciertas cosas, este vídeo no se acabaría nunca. Si tengo que comentar algo puntual extra, haré más vídeos y punto. ¿Y a vosotros qué? ¿Os ha gustado Sonofogger? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Nos vemos. ¡Chao!